Lo que quiero hacer es hablar muy cortito porque si no, ustedes se van a aburrir. Lo principal es que es trabajar, trabajar por los barrios, empezamos a caminar cada uno, los compañeros de Moreno, los compañeros de Ramaz, los compañeros de San Pedro. Yo creo que lo que tienen que hacer es empezar a caminar bien los barrios y empezar a sumar a delentes. Acá sobre todo, por ejemplo, acá estamos en un lugar como Salto, con 28 o 30 mil personas que te van a seguir, pero te van a seguir en la medida de que vos puerta a puerta le vas a decir cuál es la idea del partido a todo el distrito y por supuesto en tu lugar de convocatoria que es este. Sobre todo en el centro de lo que es y después transmitir lo que necesitamos, que es reactivación. Acá la reactivación, ustedes se dan cuenta que en el 2015 pensábamos en noviembre dónde nos íbamos a ir de vacaciones, ¿se acuerdan? O si agarramos íbamos a hacer una ampliación en una casa. Ahora se está viendo cómo hago para pagar la comida, que eso es muy triste. Eso es muy triste porque mientras que el precio de la luz, el precio del gas, el precio de las cosas básicas se han aumentado y suben por el ascensor, mientras que nosotros con los salarios se están subiendo por la escalera. Y muchas veces menos. ¿Se acuerdan cuando hablaban de un 15% de inflación? Y bueno, por supuesto que eso no existió, mientras que la luz, el gas subieron un 500%. Esta luz que está prendida ahora, hay que ver a fin de mes cuándo va a venir la boleta y realmente la gente está muy preocupada por eso. Cuando el salario no le alcanza para llegar a fin de mes, es muy triste. Para pagar las cosas básicas. No digo un colegio privado, no digo lujos, no digo lujos. Digo la harina, digo el aceite, digo las cosas elementales, la luz. ¿Ustedes acuerdan que decía que había que andar en pata para no usar el aire acondicionado? Bueno, esas son las cosas que realmente han sorprendido mucho a la gente. Pero la han sorprendido porque dijeron, vamos a cambiar. ¿Qué van a cambiar? ¿Cómo lo van a cambiar? ¿Qué es lo que querían cambiar? ¿Se acuerdan cuando le decían, iban a sacar, no nos vamos a tocar los planes, no vamos a tocar las tarifas, no vamos a tocar absolutamente nada? Bueno, lamentablemente todo lo que dijeron, todo eso lo tocaron para mal. ¿Por qué? Porque el incentivo al campo, las restricciones, se las sacaron. Y ahora, después se hizo de dónde, ¿con qué lo van a pagar todo ese dinero? Y fueron al fondo. Fíjense ustedes, cuando no había deuda externa, se metieron con la deuda interna, la sacaron y se fueron a pedir al fondo para que nos condicionen. Ese es el liberalismo, ese es el liberalismo, lamentablemente. Entonces, lo que tenemos que ver, ¿cómo va a ser? ¿Y qué es lo que queremos apoyar nosotros? Si este gobierno neoliberal o realmente tenemos pensado a cómo avanzar. Bueno, en eso está el Partido Republicano Federal. En eso, en una disyuntiva, ¿qué hacemos? ¿Vendemos el país como lo quieren vender? ¿Con los precios de la NAFTA, precios internacionales? Cuando el salario no es un precio internacional. Porque recuerden cuando dijeron que el salario era un costo. Este es el costo del salario. Cuando se ganaba a nivel internacional 500 dólares con las jubilaciones más altas de Latinoamérica, cuando teníamos la mayor cantidad, ustedes fíjense, el desempleo era un 6%. En eso se han metido. En este momento tenemos un desempleo del 25%. Esa es la locura de lo que hizo Cambiegos. Pero ellos dicen, no, nosotros somos honestos. ¿Honestos? Fíjense que tenían, no son estos, tenían cuentas offshore en Panamá. Cuando fueron por la ruta del dinero K, la famosa ruta del dinero K, nos encontramos con la ruta del dinero N. Con todos los empresarios, un caputo. ¿A quiénes son esas personas? Que ahora, por supuesto, van a responder por el dólar futuro. Pero se le imputó a Cristina que está a bordo de un juicio oral por el dólar futuro. Pero nadie dice nada de caputo. Que sí que está muy comprometido. ¿Qué se sirve si se benefició con el dólar futuro? Cuando empezó con un ingreso de una declaración jurada muy corta, de realmente de muy pocos millones a horas, se extuplicó. Ese es el tema de la corrupción. Pero claro, no estamos amparados por Clarín, no estamos amparados por los medios multinacionales que realmente protegen este gobierno, lo están protegiendo. No sé hasta cuándo. Porque vamos a ver cuando el año que viene, el 2019, empiecen las elecciones y vean que va a perder Mauricio Macri, va a ver como Clarín se empieza a volcar para el otro lado.